Gracias Gustavo, y lo que tenemos para decir es que no hay que esperar demasiadas sorpresas en la propuesta que esta tarde el gobierno de la provincia de Córdoba le va a reformular a los docentes. Es decir, el gobierno no se moverá del denominado índice Pepe, es decir, la pauta del 25% de aumento salarial que pactaron José Pepe Pien y el gobierno. Es decir que aquí solo se va a presentar un matiz como para que la conducción de la UPC le pueda demostrar a los afiliados que ha conseguido algo distinto. En UPC ya saben, y lo admiten, que el gobierno no se va a mover entonces de la mejora salarial del 25% y solo han pedido que les adelanten el pago en dos cuotas y no en cuatro propuestas que le hicieron originalmente. Pero ya se sabe que después sobrevino el acuerdo con el CEP y el CEP, policías y los médicos y las enfermeras van a cobrar la mejora del 25% en tres pagos. Por lo que hoy solo le van a ofrecer como ingrediente distintivo, en vez de pagarle la última cuota en noviembre, hacerlo en octubre. Con un agregado, la oferta del gobierno sería para la segunda cuota con un piso de mil pesos y no de 750 como han cobrado el resto de los trabajadores. A no confundirse, esto no quiere decir que el gobierno le va a pagar más a los docentes que al resto de los empleados públicos. Simplemente le engordaría en la segunda cuota, pero el monto final sería el mismo. A la UPC le interesa dilatar la negociación porque pretende demostrarle a sus bases que no tenía un acuerdo trazado de antemano con el gobierno, ya que la conducción del gremio ha sido duramente cuestionada y no quiere seguir pagando costos políticos. En el gremio docente saben que finalmente el techo del acuerdo ya fue puesto por José Pepe Pien con el gobierno.